Formamos como dice la escritura. Nuestro quehacer en recursos educativos y de tecnología es verificar la calidad pedagógica y técnica de todos los materiales educativos que se elaboran al interior de las áreas de la fe. Generamos material educativo que permita a los feligreses de la IPUC y otras personas aprender de Dios y su palabra de una forma divertida y en familia. Utilizamos los medios audiovisuales para elaborar material educativo que permita el crecimiento espiritual e integral de los feligreses de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Brindamos apoyo tecnológico a todas las áreas de la fe y de la iglesia. Nuestros proyectos para el 2022. Tecnología aplicada a la educación. Proyecto formativo que nos ayudará a romper los paradigmas digitales que existen, los cuales no permiten explorar nuevas alternativas que coayudan al proceso educativo. Herramientas digitales educativas. Interactivo y aulas híbridas. Proyecto Talento Digital. Daremos un impulso a las iniciativas de educación, desarrollo y transformación digital de la IPUC en los departamentos, distritos y diferentes escuelas en storytelling. Creación de pop-up digital. Ilustración. Influencers en la educación. Encuentros regionales con líderes distritales de recursos educativos y de tecnología, con los cuales aprenderemos sobre las tendencias educativas en tecnología y las diferentes alternativas que nos permitan desarrollar un buen trabajo. Acercándonos a las escrituras. Micromensajes bíblicos audiovisuales. Creación de contenido para motivar el estudio de la Biblia. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmos 19.4. Fundación Educación Cristiana Pentecostal. Educación transformadora, como dice la escritura.